La semana que hoy arranca va a estar marcada por las reuniones de los bancos centrales, muchos encuentros aunque realmente no se espera que se comuniquen novedades. Hoy ha comenzado la reunión de dos días del Banco de Japón, mañana conoceremos las conclusiones y mañana martes comienza el encuentro de la Reserva Federal cuyas conclusiones se darán a conocer el miércoles, tampoco se esperan cambios en el precio del dinero. Tenemos igualmente encuentro del Banco de Inglaterra el jueves e igualmente no se espera ningún tipo de novedad sobre los estímulos del Banco de Inglaterra después de que el pasado mes de agosto recortara los tipos de interés y anunciara un incremento en la compra de activos. Volviendo a la Reserva Federal como les decimos no se prevén cambios en esta reunión pero prácticamente existe unanimidad respecto a un recorte de los tipos de interés en la próxima reunión de diciembre y Estados Unidos es protagonista hoy no solamente por la reunión de la Reserva Federal sino también por todas las especulaciones en torno a las elecciones estadounidenses que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre. Se habla de más investigaciones en torno al uso indebido de los emails por parte de Hillary Clinton y estas investigaciones habrían recortado la distancia entre Trump y Clinton en 11 puntos. Sin embargo se especula con la posibilidad de que el FBI lance una información bomba que relacionaría a Trump con el gobierno ruso y que esto diera vuelta a las encuestas. Desde luego desde el punto de vista global las elecciones en Estados Unidos van a marcar la pauta. Y desde el punto de vista más local tenemos que hablar de valores. Aquí Viscofan continúa siendo uno de los peores del IBEX después de las fuertes caídas que vimos el viernes pasado tras publicar sus resultados el jueves después del cierre. Hoy lo está haciendo mal también popular mucha volatilidad ha llegado a caer más de un 2% pero ahora solamente recorta un 0,4% eso sí se ha situado por debajo de un euro por acción. Otros valores que tampoco se están comportando bien en la jornada pues por ejemplo Celnex que está cayendo en torno a un 3% y es el peor valor a estas horas. Jornada atípica también con caídas del IBEX ahora del 0,6% porque mañana es festivo en España pero la bolsa abre con normalidad y aquí estaremos nosotros para contárselo.